Hola a todos y a todas, soy Busho y hoy quiero compartir con vosotros noticias de última hora sobre la temporada número 3 y una nueva skin que tendremos aparte de la skin de Aquaman. Dicho esto y como podéis ver en la miniatura del mini, aparte de la skin de LoserFruit dentro de los archivos, otra skin encriptada que gracias a los dataminers hemos podido comprobar que skin es y cuando vendrá. Así que lo primero de todo vamos a acceder a una de mis redes sociales favorita, Twitter y os voy a mostrar la skin que veis encriptada en la miniatura del vídeo. Vamos a acceder justo a uno de los perfiles de los dataminers para que podáis comprobar y ver con vuestros propios ojos de que skin estoy hablando. El nombre es Manta Negra o Black Manta, así que vamos a acceder aquí y como podéis ver somos unos genios. La próxima temporada será Aquaman vs Black Manta. Tenemos un archivo encriptado que tiene la misma forma que él y luego con los teasers tenemos el tridente y la publicación del actor que tenemos Aquaman. Y la imagen cedida por Hypex que es uno de los dataminers más reconocidos de Fortnite y podéis ver que en esta imagen está encriptado que es lo que se ha podido sacar dentro de los archivos del juego. Esta skin ya lleva pues varios días o semanas encriptada y hoy tras las últimas noticias de Fortnite y la temporada número 3 pudimos comprobar tras saber que Aquaman va a ser la skin principal de la temporada número 3. Aquí tenéis justo la próxima skin que tendremos en el juego Black Manta o Manta Negra traducido al español. Una pedazo de skin que incluso me gusta mucho más que la de Aquaman. Si saldrá con el pase de batalla o será la skin oculta. Lo que sí sabemos casi al 100% es que irá incluido con el pase de batalla. Puede ser la skin oculta o una de las skins del pase. Sería muy improbable que Fortnite lo saque en la tienda pero aún así no se puede confirmar oficialmente. Lo que sí sabemos es que esta skin la tendremos a partir de mañana disponible en Fortnite Battle Royale, temporada número 3 del capítulo número 2. He salido sin querer para atrás y aparte ya que estamos quiero aprovechar y mostraros los últimos teasers que han salido relacionados con la temporada número 3 relacionados con la temporada número 3. Así que vamos a acceder rápidamente. Y vamos a esta parte de aquí abajo y os podré mostrar los últimos teasers. Esperemos a que esto arranque. Vale, a ver, a ver, madre mía esto se peta más. Que un ordenador sin cable. Vale, bueno, vamos a darle aquí. Mirar ahí a Mongral, uno de los mejores jugadores de Fortnite Battle Royale. Y vamos a los teasers de la temporada. Este es el último que ha salido y no va a haber más. Vamos a picar esta imagen porque aquí junta todos. Podéis ver que el último teaser que ha salido es la imagen de este búho robot. Y esto de teasers empezando por el primero hasta el último. Son un total de nueve. Y por lo que podemos comprobar en estos teasers es que vamos a tener el tridente de Aquaman con la skin de Aquaman. Aquí quiere indicar o indica que vamos a tener nuevas mascotas. Poderlas llevar de una forma muy distinta. Que sepáis, para todos los que conozcan la saga de Pokémon, vamos a poder llevar las nuevas mascotas como Pikachu a nuestro lado. En vez de llevarla en la espalda como si fuera una mochila. Y también podemos sacar la conclusión de que vamos a tener un nuevo astronauta por este teaser de aquí. Vamos a tener una moto de una rueda o un ciclomotor o una moto acuática. Pero no podemos saber con certeza lo que es exactamente. Parece que es un manillar de algo con motor. Pero lo tendremos que comprobar tras el inicio de la temporada. Aparte también quiero informaros, para el que no lo sepa, que he subido al canal el horario número 3. Así que en la descripción os dejo el enlace directo al horario de todos los países. Y aparte también os voy a dejar el enlace al Twitter, a la cuenta oficial de Twitter de Fortnite barra baja BGP. Las iniciales de Bujo Game Progress. Así estaréis al tanto de todas las noticias. Y podréis también saber todo lo que ocurre a la hora del mantenimiento. Y también quería enseñaros aquí en la parte inferior izquierda que tenemos como si fuera una fortificación, un fuerte de madera. En el cual posiblemente ya hemos tenido anteriores fuertes en otras temporadas. Y volverá a estar en la temporada número 3. Aunque es distinto. Y que más, que más. También hemos podido comprobar que en la izquierda, en la parte superior izquierda, hay un barco como si hubiera naufragado. Hemos comprobado que ese barco es uno de los que están... Bueno, hay varios iguales en el mapa de Battle Royale. En el que tenemos actualmente en esta temporada número 2. Eso quiere decir que una vez que llegue en la ola, con todo el agua, arrasará con todo. Edificios, barcos, personas, con todo lo que haya dentro del mapa. Pero bueno, no me quiero enredar más. Mi principal función en este vídeo era comunicaros la skin nueva de Black Manta. Y por otro lado, mostraros todos los teasers que han salido. Algunos los compartieron en la página de noticias del juego. Y otros en la página oficial de Fortnite, en Twitter y otras redes sociales. Son nueve en total. Y podemos sacar muchas conclusiones. Si tenéis alguna idea, o podéis sacar algo en clave de estas ilustraciones, cómo no hacerlo en los comentarios de este vídeo. Y nos veremos dentro de muy poquito en un nuevo directo en Fortnite. En el cual estaremos presentes para ver el último cambio de tienda. Y posiblemente hoy, cuando se produzca el cambio de tienda, tengamos la skin de Loser Fruit disponible para todo el mundo. Ahora mismo, dentro del juego, hay dos skins, bueno, dos packs encriptados. Uno de ellos es el de Loser Fruit y el otro es Black Manta. La skin que acabo de mostrar hace muy poquitos minutos en pantalla. Espero que me deis vuestra opinión y me digáis cuál os gusta más. Si la skin de Aquaman, o bueno, tenéis que haceros la idea porque no hay una skin aún sacada. Digamos, Fortnite aún no ha mostrado la skin, pero sabemos que es la skin de Aquaman. Nos hacemos una idea y aquí tenemos la skin Black Manta. Que a mí, sin lugar a dudas, me encanta esta skin. Y bueno, dicho esto, si tenéis alguna pregunta, alguna ida de olla sobre la temporada número 3, no dudéis en hacerlos en los comentarios y recordaros que también tenemos un sorteo activo de la skin de Loser Fruit. Así que, estar atentos en el canal, últimos vídeos subidos, tendréis dicho vídeo del sorteo especificando los requisitos y qué tenéis que hacer para participar. Así que nada, gente, en la descripción también os dejo el horario de todos los países del mantenimiento y la página oficial de Dataminer en Twitter, para que podáis estar al tanto de todo lo que pasa en Fortnite, modo creativo y salvar al mundo. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos y en el próximo directo, que va a ser dentro de muy poquitos minutos. Así que, bye bye, gente. Gracias.